Arbolito, arbolito, panfarritas de ponte, quiero que sea igual a la luz, como su daño, que yo te entrego al morir. La vida es un jardín, las mujeres son sus flores, del bellicioso naranja, seguro que visitar, la vida es de los dolores. La ventana, por la mañana, de la su casa de floresta, el segundo que visitar, la vida es de los dolores. Y esta es la vida es un jardín, compré como lo del dinero, que siempre fui de tu mamero, por este bello color, mañana, para la mañana, canto este ritmo de plena, para celebrar la vida, cantando a la gracia de mi vida.